De colores son mis lápices Un, dos, tres Dibujemos algo juntos, ven aquí Dibujaremos conejitos Cuatro, cinco, seis Y una casa de ladrillos para ti Plantaremos zanahorias Siete, ocho, nueve Y un pequeño sol que ríe y es feliz Pajaritos muy felices Y es mejor Dibujaremos todo juntos, tú y yo Dibujaremos todo juntos, tú y yo Dibujaremos todo juntos, tú y yo Dibujaremos todo juntos, tú y yo